Qué boquita, Susan. Qué boquita la que tienes. De esa boquita, ¿qué va a salir? Una canción de Beyoncé. No. Mira, tú tienes esa mirada y esa cosita que a mí me dice que promete. ¿Tú cómo la ves? ¿La ves bien? Bien. Bienvenida entonces al escenario de Perú Tiene Talento. Hola. Hola. Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien. Nerviosa un poquito. Bueno, normal, ¿no? Con tanto público. Y con un jurado ahí mirándote. Susan Prieto Molina. ¿Cuál es tu talento? Cantar. Tú tranquila, solamente te ve todo el Perú. Sí, no, pero es verdad. Sí, presión. Tranquila y solamente son 70 mil soles que te pueden cambiar la vida. Pero después todo bien, no hay mucha presión. Ok, Susan. Cuando quieras, reina. Vamos. Gracias. 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 ¿Qué actitud la de Susan, ah? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿El padre o la madre? Muy ok. ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Vamos! ¿Tenía muchas ganas de presentarte? Sí. ¿Cuánto fue esto? Sí. Y ahora tengo que encontrar mi propio amor. ¡Ay, ay! ¡Qué rico! ¡Te amo, gorda preciosa! Con tu voz linda. Con esa voz que yo siempre digo, esa voz gorda, así fuerte, con ganas que te sale desde la planta de los pies. ¡Así me gusta! Sí, gracias. Y además, ese tipo de música, si no la cantas bien y si no te sale de adentro de las entrañas, la matas, ¿no? Así es, así es. Y lo supiste hacer. Claro. Yo titubeé mucho al inicio porque en los bajos como que bien, pero no era tu mejor momento. Pero afinada. Estaba afinada, ¿correcto? Sí. Pero no podía lucirse hasta que de pronto vino esta explosión. Sí. Bueno, conclusión, señores. Sí. Sí. Bienvenida. Gracias. No, qué maravilla. Qué linda, es más linda. Me encantó. ¿Te gustó? ¿Te gustó? Sí. Muy buena. ¡Rica!